Más ore Sonido Ponser, el perro de la cuña Báilale, báilale, báilale Arriba, arriba, arriba con las manos, con las manos Arriba, con las manos, con las manos Arriba, con las manos, con las manos ¡Arriba! El río de la marimba va a llegar El río de la marimba lo vas a bailar El río de la marimba te va a impresionar Por aquí, por allá, lo vamos a bailar Mueve la cadera, mami, con las manos arriba Mueve la cadera, mami, con las manos arriba La cosa y no parece el ritmo de la marimba La cosa y no parece el ritmo de la marimba Y muévete, y muévete, y muévete ¡Arriba de la marimba! Sígueles, y sígueles, y sígueles ¡Arriba de la marimba! Ahora todo el mundo con la mano arriba Ahora todo el mundo con la mano arriba Suéltalo, mami, suéltalo, mami, suéltalo, mami ¡Cuádalo de la marimba! Muévete lo, mami, muévete lo, mami, muévete lo, mami ¡Guádalo de la marimba! ¡Aquí jodoro de la marimba! Y mi gente me deja, también yo baila Arriba, arriba, arriba Con las manos, con las manos Arriba, con las manos, con las manos Arriba, con las manos, con las manos Arriba El rijo de la marimba, no va a llegar El rijo de la marimba, no vas a bailar El rijo de la marimba, te va a impresionar Por aquí, por allá, nos vamos a bailar Mueve la cadera, mami con la mano arriba Mueve la cadera, mami con la mano arriba Tú sabes, no parece el rijo de la marimba Tú sabes, no parece el rijo de la marimba Y muévete, y muévete, y muévete El rijo de la marimba Síguele, y síguele, y síguele El rijo de la marimba Suéltalo mami, suéltalo mami, suéltalo mami ¡Muéltalo mami, suéltalo mami!